La ciudad de Fort Worth quiere mejorar su vecindario. Es un programa que ha tenido éxito en otros vecindarios de Fort Worth. Al ayudar a limpiar, hacer las calles más seguras y mejorar la calidad de vida de los residentes. Al enfocarse en una área pequeña, la ciudad puede hacer un gran impacto. Los proyectos anteriores han incluido la demoloción de edificios peligrosos que atraen vagantes, añadiendo aceras a las rutas escolares, limpiando pincel crecido en exceso y ha conectado a los residentes con fondos para reparaciones de emergencia en el hogar. Los fondos son limitados, por eso queremos su ayuda a identificar lo que más se necesita en su vecindario. Busque una encuesta de la ciudad de Fort Worth como esta, por correo o por teléfono, o acuda a una reunión pública en su vecindario para conocer más sobre lo que es posible y díganos los mejoramientos que más desea. Mejor iluminación para prevenir el crimen, más aceras, reparaciones del hogar, equipo de parque. Obtenga más información sobre la estrategia de mejorar vecindarios de la ciudad de Fort Worth en fortworthtexas.gov barra neighborhoods.